Si me das a elegir Entre tú y la riqueza Con esa grandeza Que lleva consigo Vaya amor Me quedo contigo Si me das a elegir Entre tú y la gloria Lo que abre la historia de mí Por los siglos Vaya amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Voy a enamorado